Tragedia familiar golpea al futbolista Estefan Medina por la pérdida de un integrante de su familia. El deportista y su hermana recibieron el apoyo de sus amigos y familiares en las redes sociales. En un triste giro del destino, la familia del destacado futbolista colombiano Estefan Medina está de luto por la pérdida de su sobrino Luciano Gallego Medina. El suceso ha conmovido amigos, colegas y seguidores del deportista, quienes se han solidarizado ante la noticia. El pasado 3 de octubre de 2023, Caterine Medina, hermana de Estefan y su pareja, el artista de música urbana Andrés Mauricio Gallega, conocido como Flaco Gallego, compartieron la noticia a través de las redes sociales. El pasado 3 de octubre de 2023, Caterine Medina, hermana de Estefan y su pareja, el artista de música urbana Andrés Mauricio Gallego, conocido como El Flaco Gallego, compartieron la noticia a través de las redes sociales. Luciano, que estaba cinco meses de nacer, dejó de latir en el vientre de su madre, sumiendo a la familia en un profundo luto. La noticia se propagó rápidamente y numerosos mensajes de apoyo inundaron las redes sociales de Caterine y Andrés, entre los que se sumaron a brindar consuelo se encuentra Juan Fernando Quintero, un colega futbolista que conoce a Estefan Medina, tanto de su tiempo juntos en el equipo nacional como de su paso por nacional. Andrés Gallego, además de compartir la emotiva carta con Caterine, también compartió su propia historia, en la que expresó la profunda tristeza que siente por la pérdida de su hijo. Esta es la razón de nuestra tristeza, nuestro llanto y nuestra frustración. Estábamos esperando un bebé, pronto les íbamos a contar de su llegada, pero lamentablemente con cinco meses nuestro bebé no resistió, declaró en un mensaje que refleja la magnitud del dolor que están experimentando. La partida de Luciano Gallego Medina es una tristeza compartida por todos aquellos que han seguido la carrera de Estefan Medina y han admirado su compromiso con el fútbol y su familia. En medio de este luto, la familia Medina Gallego encuentra consuelo en el apoyo de sus seres queridos y en el recuerdo amoroso de su hijo, según sus publicaciones y mensajes en redes sociales.